Una tragedia ha pasado con la familia de Lira Nadie se lo imaginaba lo que ese día pasaría Que el mayor de los hermanos se arrebatara la vida Al tomate aguas calientes, donde pasaron los hechos Una mañana de mar y sol anunciaba el noticiero Que don Santiago de Lira colgado lo sorprendieron Anduvo toda la noche, dañando muy bien su muerte Siendo un hombre decidido, aventado y muy valiente Como Santiago de Lira, por Dios que no hay mucha gente Nos ha dejado muy tristes a su esposa y a sus hijos A toditos tus hermanos y también a sus sobrinos Toditos nos preguntamos, ¿cuál sería su motivo? Yo soy Aurelio de Lira, el menor de la familia Y no he podido encontrar como sanar esta herida Ha sido un golpe muy fuerte, que nos ha dado la vida Ahora ya está descansando Te espero en Dios con mis padres Yo sé que de allá nos cuidan A los chicos y a los grandes Nosotros aquí en la tierra Hay que salir adelante ¿Vos que no?